Muy buen trabajo. Vuelve e informa del éxito. Me quedaré aquí para poner esto en orden. Me alegro de que estuvieras aquí. No lo habríamos logrado sin tu ayuda. Sí, de hecho tiene que ver con el tema anuncios, porque he puesto una cosa que ahora a lo mejor te podían salir más, pero al mismo tiempo solo de los de 5 segundos como mucho y cuartan, ¿sabes? Porque estaba haciendo pruebas y digo, nadie se ha quejado. Nadie se ha quejado. Esa es una cosa que me gusta mucho de YouTube, el sistema de anuncios que tiene, tío. Porque es súper cómodo. O sea, a mí que me digan lo que quieran. Escúchame. Que son 5 segundos. No me jodas. 5 segundos es lo que tardo en leer tu mensaje para responderte. No hay mucho drama. No hay mucho drama. No hay más. Si desee. Vale, lo llevo utilizando de todos modos los últimos dos directos, sin contar este, obviamente. Porque dio una cosa que me salió más rentable. Bah, no te preocupes, Buena noche, pues lo dije, que he visto un método, vamos a llamarlo a un método, que salen más, pero de los modos. Vale. 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 Hmm. Vale. Vale. ¿Qué pasa? Ok Tengo toda la pinta de que no... Epa... No Vámonos A ver No 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 me termina a mí de gustar mucho el rol con escudo... No te voy a engañar No 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 Vale No 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 Puedo subir por aquí y saltar un momento de ir abajo. Puedo subir por aquí. Lo siento, pero quien elige morir, elige morir. Y enfrentarse a mi equivalencia es elegir la muerte. Buenas Estelian y buenas noches seguramente siendo la hora. ¿Qué tal tu día? He hecho bastante bien, nos estamos haciendo la campaña entera del imperio. Y bueno, ¿tú crees que tengo desbloqueado bastante zona del mapa? Bueno. 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 Esa es. ¿Te has puesto mal o qué? Tío, ¿qué... ¿Qué está pasando? ¿Se está poniendo todo el mundo malo? Pero todo el mundo que conozco está en la mierda. ¿Soy el último eslabón de la salud humana o cómo funciona esto? Porque ya me jodería. Quiero decir. Buscaos a otro. Que ya sigo vivo por... No sé. No sé. No sé. No sé. Creo que estoy en fase de descomposición. Lo siguiente es paralización. Nice. Más tiempo para jugar, no entenderías. Todo era una táctica. Cuidado con esas llamas! ¿Que por cierto? Ahora mantente lejos de los problemas. La mazmorra del Castillo Severo es capaz de quebrantar la voluntad más fuerte. No serás de esos mercenarios, ¿verdad? Tengo un pequeño problema que podrías resolver. Puede que haya dejado escapar a un prisionero accidentalmente. El líder de uno de esos grupos de bandidos. Le conté a todo el mundo que murió durante el interrogatorio. Necesito que lo encuentres y te asegures de que no aparezca para demostrar lo contrario. Bien, cuando vuelvas tendré un saco de oro esperando para ti. No tengo ninguna. Pero me gustaría probar con ese escuálido cuello de Yarera. Si el rey supremo Doric siguiera vivo, ese sucio argoniano nunca habría puesto un pie en esta ciudad. Eso te lo aseguro. Recuerda. ¿Eh? Yo no soporto la ropa... No tengo nada. Acepta este presente junto con tu nuevo rango. Enhorabuena. No tienes tiempo de vanagloriarte por tus logros. Estamos organizando el asalto final a Ventalia. Preséntate en el campamento de la Marca Oriental. ¿Qué armadura malada? Loool. Te lo regalo. Eh... Lo que estaba diciendo. Ahora mantente lejos de los propios. Uno de los castillos, pero está a ti. Tío, mi teoría... ...de que... Me iba a salir más rentable hacer los directos aquí, pero no por los propios directos. Al principio está en mi pensamiento, ¿vale? Sino por... El resubido. Al final me sale más rentable. Por los directos y por los resubidos. Fantasía. Se te da la bien... Echa un vistazo. Que tu camino te conduzca a tierras cálidas. Pues... Para que te hagas la idea... Un segundo. Eh... Para que te hagas la idea en... En temas números y tal, ¿vale? Un segundo. Cuando empezamos a hacer directos en YouTube... Llevamos... Este es el directo número 10. ¿Vale? Un... A ver, sería... Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vale. Solo... Solo... A base de... De... De los... De los... Directos. Uy, no. Bien. ¡Ayuda! Todo el mundo bien. Vale. Solo a base de... De directos... Hemos... Dejemoslo en que... Ha crecido... Bastante todo. Encima como... Están... Saliendo bien los directos... ¿Sabes? En plan, la gente se... Se está... Uniendo y... En general se... Se está haciendo... Una bola de gente. Bastante chachi. ¿Deseas alquilar una embarcación? No. Pero gracias. Eh... Luego se está recomendando... El resto de cosas... Del canal. Así que esto está siendo una... Una bola constante de contenido. Dejémoslo ahí. Eso me está haciendo muy feliz. Aquí. Porque eso quiere decir... Que si esto va bien... El resto de cosas... Van bien. Este hotel... vamos a ver. ¿Vale?